bueno buenos días tardes noches canal ex mormones estamos otra vez aquí con un invitado que nos visita desde colombia y su nombre es mauricio mauricio a ver es la primera vez que te veo que nos vemos vía videollamada y quería que pongas al espectador y a mí también en situación de dónde eres bueno si vives en colombia pero si eres colombiano y tu edad y todo eso así y luego procedemos a al interrogatorio mi nombre es mauricio sanabria tengo 48 añitos todavía no se me noto en las canas para nada bueno nacido colombiano padres colombianos abuelos colombianos algo de ecuatoriano sí sí estás por ahí por la frontera más o menos pasto pasto colombia qué bien qué bien mira tú mira tú muy bien bueno pues y ahora ya vamos a pasar al tema que nos tiene aquí reunidos conocí vía facebook y bueno nos encontramos ahí en uno de estos sitios de ex mormones no y bueno mauricio ha accedido a concedernos entre esta entrevista para contarnos y compartir su historia y su experiencia en la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días que es la única verdadera verdaderísima sobre la paz de la tierra como dicen sí no porque bueno entre broma y broma digo esto porque muchos dicen no no debe ser de otra facción o por ahí son los fundamentalistas o ya no nos digan mormones somos de tal y claro estas cosas siempre hay que aclararlas no para no dejar lugar a la dudas exacto y quería preguntarte cuándo conociste la iglesia historia patria a ver año 1987 y tenía yo 16 años 15 años sí 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 y qué tal y tus primeras impresiones te bautizaste con esos 15 añitos fue el primero de la casa madre mía de sois muchos hermanos eres 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 tú solito madre mía el consentido el consentido de la casa yo digo que soy el nene consentido soy suave y acariciable eso así como el de dinosaurios es verdad muy bien y al final te bautizaste tú solo o tu familia también mi mamá se bautizó de la iglesia cuando estaba en la misión o sea que todavía esperó un tiempo y luego claro cayó pues casi se levantó no dudo mucho tiempo así sí 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 que es que latinoamérica es predominantemente colombiana es verdad ajá y tú fuiste bueno con esa edad al principio te resististe un poco o fuiste fácil de convencer a ver a ver al principio cuando yo recibí la primera charla me acuerdo del nombre de los élderes idwell y castellanos el castellano será de bogotá como yo en bogotá pero el edad era de las vegas nevada el pobre gringo no tenía idea de español nada de nada el gringo me hablaba yo me tocaba decirle guau entonces le tocó al leer castellanos enseñar todas las charlas le dije bueno hace ritmo yo no aprendo claro tienes que enseñar el gringo hablar español o si no aquí está perdiendo el tiempo al leer castellanos me enseñó todas las charlas me las enseñó en ocho días wow y después de esos ocho días que como te sentías al agua sí sí al agua y una cosa digamos una acotación cuando yo empecé a escuchar las enseñanzas de la iglesia o sea sentía que había algo bueno yo tres años antes pues yo fui a coli a la parroquia y me salí de la iglesia católica cuando vi a un par de pulitas haciendo cositas que no debía en la casa curar uy 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 los cogí en plena acción entonces no volví más y siempre de alguna manera me identifiqué con el señor smith cuando decía que buscaba la verdad de las cosas la cual era la verdadera iglesia claro pues era bueno según el relato oficial exacto exacto bueno yo escuché la versión 1838 ok me sentí limitada no yo recuerdo que cuando al leer castellanos me enseñó las charlas yo le hice la pregunta bueno yo como sé que lo que usted me está diciendo es cierto entonces no pues la clásica vas a sentir una ronda en el pecho te vas a sentir bien vas a sentir paz cierto y digo pero yo lo sentía en la parroquia siento bien ayudando en la misa claro entonces le dijo no es que hay otra cosa entonces Juan 5.38 el que hace la voluntad de Dios conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta bueno entonces primera charla me dijeron pregúntele a Dios dos cosas si el libre mormón es verdadero y si no soy ningún profeta bueno yo lo hice yo lo hice entonces que sentí yo exacto yo no hice la pregunta como me la dijeron yo hice la pregunta de la siguiente manera no me arrodillé de Padres de Vestia lo que dice este libro es la verdad o no o sea sí ¿eh? José Envi dijo la verdad de lo que está contando bueno en el momento yo sentí que sí me sentí tranquilo me sentí tranquilo y seguro de las cosas que me estaban enseñando cuando yo cogí a ver yo te digo yo cuando recibí la primera charla a lo que soy yo me bauticé pero yo a esa semana ya llevaba la mitad del libre mormón wow sí sí ávido lector claro entonces o sea yo tenía digamos por el lado del colegio tenía pues nociones de la historia antigua de la medicina y la mitología yo veía que había una correlación ¿sí? entonces dije bueno o sea siento que el libro es bien me siento tranquilo con respecto al libro ¿sí? debe ser verdad claro sí sí no estamos hablando de los ochenta claro cuando no había bueno no había internet no había vamos tampoco en las bibliotecas estaban surtiendo los libros ¿no? en los que se pudo haber basado el libro de mormón uno se basaba básicamente en la historia oficial bueno exacto yo me sentí bien y me identifique con y me identifico todavía con muchas de las detenidas del libro de mormón ya después les contaré por qué ¿cierto? ajá yo a los ocho días me voy listo todo el mundo me recibió en la capilla la capilla era una casita en un segundo piso arriba de un granero todos a pequeños lados había una distancia como de setenta wow y no tenían es extraño que no tengan capilla propia o sea la iglesia en Colombia empezó a crecer digamos a nivel de capillas a partir de los noventa ajá o sea comenzando a los noventa, noventa y cinco empezó ya a construir en forma pero la mayoría de las casas eran muy poquitas las capillas hechas eran más que todos los centros de estacas entonces donde yo asistía era la rama de un pelito una rama de setenta de asistencia eso ahora es un montón de gente eh sí claro pero en esa época sí o sea los misioneros hacían un buen trabajo o sea no se portaban mal enseñaban, tocaban puertas o sea yo los veía bien y de hecho fue un amigo que se había bautizado el que pues escucha a los misioneros yo en ese entonces estaba asistiendo a una iglesia o sea solamente la he visto en mi país se llama la iglesia nueva apostólica entonces ellos hablaban de los apóstoles bueno de la sucesión apostólica de la importancia de tener una iglesia con los apóstoles ella venía con esa idea no claro porque es algo bíblico mi primera biblia me la dio mi abuelo era una valera en 1909 entonces yo era de los que cogía y decía lo que diga el dedo claro y empezaba a leer entonces yo he sido un lector nato o sea un ávido lector pobre desde mi niñez muy bien entonces recuerdo que cuando yo llegué a la capilla pues bueno los muchachos todos me he recibido bien y pasaron al público y toda la bienvenida bien me sentía no tenía problemas pero yo veía que había muy poca gente para tanta gente o sea mucha gente y poca gente ayudando ¿sí? entonces pues yo venía con la noción de la iglesia católica cuando el cura necesita la colita para que le ayude a las minajeras ¿cierto? claro el monaguí sí entonces yo me acuerdo que hablé con el presidente de la rama se llamaba Celuz Correa que en paz descanse y le dije eh presidente hay algo que yo pueda ayudar me quedo bien y le dijo claro así de una sí sí entonces bueno me hizo una entrevista breve y el domingo siguiente era el maestro de los columnistas de jóvenes mmm wow rápido o sea pasaste ni diácono siquiera o sea presbítero no yo pasé a maestro ¿sí? ah para pero a mi mi diácono o sea mi cargo era maestro maestro madre mía maestro en el sugerdocio arónico pero maestro de los columnistas de jóvenes wow sí sí y con qué edad era eso? 15 años con 15 años madre mía una responsabilidad muy alta por cierto para un jovencito de 15 años entonces resulta que me dicen tenga el manual del maestro ¿sí? flunk y bueno entonces ¿qué enseño? bueno como me explico brevemente yo miré el libro y dije eh nada más o sea yo no tengo el libro para hablar en público entonces bueno lea las escrituras vea las asignaciones ¿cierto? entonces dije ¿cómo lo haría yo? y empecé a experimentar entonces yo le hacía que la gente hablara con un versículo no sé de la Biblia en el libro de Mormont entonces yo no le yo no me ponía a explicarles el versículo entonces le decía ¿qué entendió? y empezaba un debate ¿cierto? entonces la gente era libre de opinar en mis clases era libre de expresarse sus dudas sus preguntas entonces eso me obligaba a mi ¿sí? a buscar respuestas porque había cosas que yo con 8 días de bautizado ni idea claro entonces era algo que me ayudaba bueno listo sin embargo yo busqué ¿cierto? ahí fue donde me volví a Bile la guía de estudios de la época no que era un glosario claro era la guía de dios de ahorita ¿no? bueno y bueno me ordenaron maestros los ascendían bueno pasaron a presbíteros ¿sí? me pasaron a presidente hombres y mujeres jóvenes y obviamente seminarios si no me dijeran Mauricio quiere asistir a seminarios ¿qué es eso? era estudio más profundo de los libros canónicos claro y además que seminario también suena a católico ¿no? porque los para ordenarse sacerdotes los católicos van al seminario ¿no? entonces era algo así ¿no? bueno yo ya entendí de todas maneras que no era igual que lo yo hice a católicos claro mi nombre es diferente de metodología pero bueno cuando empecé a estudiar el seminario comencé con el antiguo testamento madre mía entonces yo me dije bueno este es un libro grande un taco ahí de sí bueno súper denso entonces me hice la pregunta ¿cuánto me molería yo leyendo la Biblia completa? entonces hice el cálculo calcule la cantidad de capítulos 25 y 9 divididos por 365 entonces la conclusión obvia entre 2 y 3 capítulos de la Biblia por día ajá entonces lo mismo hice con el Libre mormón con Doctrine y convenios ¿cierto? la perla tal ajá 87 hasta el 2000 cuando ya me aparté de la Biblia haga la cuenta y haga la cuenta de tu semestre claro o sea yo llevo décadas literalmente sin leer la Biblia o sea con el ritmo que tenía claro pero alguien tiene algo sí 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 al contrario de mí yo solamente sabía versículos sueltos ¿no? y los que convenían para decir tal a tal cosa claro aquí dice tal pero no como tú nada más ahora ahora por ejemplo cuando ya pues aquí en la estatua donde estaba que era la estatua de Bogardín en Bogotá eh hacían concursos de escritura ¿no? ajá los concursos de escritura si yo desde los 15 hasta los 18 que ya terminé seminarios a mí me ponían fuera de concurso ajá porque aprendí técnicas de memorización y ya hasta el sol de hoy por ejemplo me acuerdo los 10 mandamientos palabra perfecta claro exodo 20 me decían bueno el que busque más rápido cierta escritura sí yo lo fui en décimas o sea en décimas de minuto wow increíble entonces yo recibí varios precios por eso me imagino que sí entonces bueno iba bien ¿cierto? iba bien eso, iba bien en la iglesia contento bueno gracias a Dios gracias a lo que aprendí en la iglesia me aleje de muchos hábitos como el licor mis compañeros eran buenos cerveceros del colegio sí es triste eso que claro eh la bebida bueno en nuestros países es a edad temprana ¿no? por la falta de alternativas lúdicas así de... yo lo llamo estupidez social entonces yo no era un estupido social tenía mis debates filosóficos sí o sea yo era de los que en la clase sacaba la biblia y el libro de morbon y todo eso ¿no? pero lo hacía de tal manera que hasta el profesor de filosofía tenía que escucharme para poder rebatir algo claro yo le rebatía filosofía al profesor, me tenía el apodo del profesor Sanabria y me decía profesor Sanabria usted que opina de tal cosa yo le sacaba el texto o daba mi opinión, mi comentario sobre el tema y se formó un profesor bonito ¿no? o sea yo aprendí mucho de muchas fuentes, de muchas cosas hasta cuando llegué a los 17 y fue donde Fabián Saavedra, el entonces presidente de esta que me dijo me decía de cariño Maisho Maisho, dije señor, quiere ir a la misión sí, pero antes de eso, perdona, ¿qué significa esa expresión que dijiste? o sea, es como un diminutivo de Mauricio ah, vale, vale, vale Mauricio me decía de cariño después yo no me podía ver ni en pintura pero bueno a los 17 me dijo que me fuera a la misión ¿y tú? bueno, preparadísimo como estabas, vamos entonces dije, bueno, dos cosas yo vivo solo con mi mamá no tengo dinero, segunda si ustedes me pagan la misión, con mucho gusto voy porque yo no tengo un centavo esa fue la época, esa fue el año 89 cuando hubo la guerra del narcotráfico en la época de Pablo Escobar de Gonzalo Dolores Nacha, ¿cierto? todos los misioneros fueron sacados de Colombia los norteamericanos porque él había amenazado directamente pues de gringos que vivieran por ahí estaba pagando como que un millón de pesos de la época por los gringos muertos wow entonces eso fue la guerra que tuvo Pablo Escobar y Carlos Carteles del norte del valle, de Medellín, de la costa entonces, había una carencia brutal de misioneros entonces Solario nos autorizó que fueran misioneros mínimo de 18 años porque la edad mínima para la época era 19 19 entonces bueno, yo paso los papeles me los devolvieron Solario dijo que estaba muy joven o sea, Solario como que no estaba enterada de la orden del departamento misional me lo devolvió dos veces wow le tocó un día el presidente Isabel le tocó ir hasta las oficinas del área que hubo una capacitación y decirle Elder, la primera presidencia ha dicho que esta es la excepción para Colombia el lingo no tenía ni idea me tocó y llamó y dijo sí, sí, sí ha firmado, ha aprobado llamando a los papeles al lado y me tocó misión colombio barren anda me tocó a mi país no importa muy bien era la moda de que, bueno que iban al templo de San Paulo que iban a la ciudad de Estados Unidos cierto y era como una especie de deshonra de decir, Colombia todo el mundo quería visitar las estranjas como decimos aquí claro bueno sí, pasa en todos los países en Bolivia también es muy parecido entonces yo salí a la misión un 16 de marzo o sea, hace 30 años wow una vida o sea, hace 30 años yo fui a la cadávera me tocó el CCM de Lima ajá sí y ahí ya era otra experiencia porque es que me acuerdo el presidente del CCM pues él tenía un método como muy legalista muy rigorista de enseñar las cosas y yo no era de ese método sí o sea, yo era el método de coger la charla y adaptarla y adaptarla a la necesidad del cliente como decimos en ventas sí o sea, no todos se van a coger la cosa palabra perfecta no lo podían hacer como yo lo hacía mhm recordando los tiempos de investigador a mí me decía Lélez con todo el cariño del mundo mire Mauricio coge este folletico y léalo sí entonces coja la Biblia coge el libro de Morbón ¿cierto? y es así el hombre fue muy didáctico entonces yo cogía esos textos y me preguntaba acá aprendí a Mauricio y prácticamente era media hora haciendo el repaso de la charla porque yo se la recitaba palabra perfecta yo no le vi ningún problema porque había versículos de la Biblia que sustentaban lo que decían los demás libros claro yo siempre dije mientras esté en la Biblia sí y palabra santa vamos eso ok no hay problema vale entonces en la misión pues mi manera de aprender fue muy distinta entonces teníamos ciertos rocecitos con el presidente del CCM porque él era de los que él venía de la escuela donde el visionero tenía que que leer que leyeramos la charla claro memorizar prácticamente sí sin razonar entonces y las preguntas de cajón ¿no? el aceptar a él seguirá dirá pues sí digamos que las preguntas son válidas en ciertas discusiones claro pero no y están especialmente formuladas para que no haya contradicción tampoco por el interlocutor ¿no? para que no le dé lugar a casi sí o sea la cuestión es que yo hice esa pregunta al final de la respectiva argumentación ajá a diferencia de lo que dice el manual misional ¿sí? aquí uno dice el supartecite de una vez a la pregunta de compromiso ¿no? yo daba la respectiva argumentación ¿sí? ponía a la persona, al investigador a leer claro ¿sí? para que lo comprobaras ¿sí? exacto entonces yo era en la misión era de las personas que tenía un bautismo al mes después de tres meses de enseñanza wow pero me imagino que ese miembro que bautizabas se bautizaría convencidísimo y no se marcharía ¿no? pues a ver algunos no volvieron por diferentes factores ¿no? de los que he investigado sé de uno que ahorita es líder destaque en Cartagena mira tú ¿lo bautizaste tú? y tenía en esa época ocho años wow o sea las personas a quienes yo le enseñaba quedaban lo suficientemente preparadas como para presidir organizaciones ese fue un caso en Cartagena era una señora de madre soltera y un niño de ocho años demoraron conmigo como tres meses enseñándole y a la señora cuando se bautizó los ocho días era la presidenta de la sociedad socorro madre mía o sea dabas incluida la preparación vamos sí 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 aparte de convencerlos para que se bauticen ya les dabas la preparación para que pudieran ocupar un cargo de liderazgo entonces porque ¿de dónde aprendí yo eso? eso digamos de la competencia anda ¿de quiénes? de los archienemicos del buenismo los testigos madre mía de Guatemala el método es buenísimo sí 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 entonces eh yo lo hacía con mis investigadores ¿sí? entonces ¿yo qué hacía? coja el folletico y léalo ¿sí? pero yo le decía simplemente léame el folleto me decía me coge le enseñaba cómo se usa la Biblia capítulos, versículos, versículos, de onzas, todo normal ¿cierto? bueno entonces yo hacía el ejercicio búsqueme Mateo 15 a 20 bueno hasta que aprendía búsqueme Mosía 5 a 24 tal vez ¿sí? hasta que aprendían a manejar el libro ¿no? ajá yo le digo ¿qué es el día de reposo? ah no sé busqué el glosario ahí está el texto entonces la misma persona se encargaba de leer los textos claro sí entonces yo no fui popular en la misión por eso yo de hecho tuve tuve mis inconvenientes con el presidente Álvarez el presidente de la misión de ese entonces ajá porque él obviamente como todo supervisor de ventas le piden resultados ¿no? claro cantidad exacto entonces yo me acuerdo que le dije al presidente Álvarez mire presidente ustedes ustedes me llamaron a predicar el evangelio de Cristo no me mandaron a traer clientes al negocio ajá por ejemplo era yo de los de los misioneros que le decía bueno hermano lo espero el domingo en la capilla no sé dónde queda le daba la dirección le daba la senda los perros en la puerta claro mis compañeros eran de los que llevaban al investidor en taxi no entonces ellos eran los que llevaban 4, 5, 6 por semana claro llegaba con uno eso si 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 no muestra de que el bombardeo de amor que ejercían tus otros compañeros también era altamente efectivo porque la persona necesita aceptación y sentirse querida en el lugar donde va no aparte de aprender o sea hay gente que va con muchas carencias problemas familiares entonces busca un refugio y si vienen dos gringuitos que me llevan en taxi o sea vamos apaga y vámonos o sea claro pero te estoy hablando de efectividad lo tuyo era muy efectivo pero pero a ellos les surtía también el método que que utilizaban ¿no? de persuasión coercitiva claro en todo caso cuando a mi me llamaron como líder de distrito o sea a entrevistar a los paisanos bueno a los futuros me acuerdo en Cartagena tu recibiste cargo ajá y cogía los primeros primer muchacho ¿no? entonces la mi pregunta mi entrevista no era acepta usted no sé qué no tienes cosas mejor no sé ¿qué es el libre mormón? no sé ¿qué es el día de reposo? ¿qué es eso? o sea el investigador me hacía me decía esas respuestas y supuestamente había recibido acechanas con sus respectivas verificaciones ajá o sea ese paisano no hubiera venido dos minutos conmigo o sea le decía voy a retirarse entonces le decía al misionero yo no sé usted qué carajos fue lo que hizo hermano pero este paciente no sabe ni ni carajos no le puede votar es que yo necesito cumplir la mente es que el presidente me está no gracias ese día viene muchos bautismos para hacer el día siguiente el domingo siguiente y ninguno pasa me acuerdo uno le pregunté ¿qué es la ley de castidad? no estar con una mujer que no es disposa ajá ¿y qué más? no sé se le preguntaba ¿has estado con mujer? sí ¿has estado con hombre? sí sí ¿has estado con burra? sí ¿te enseñaron que eso es Pablo en la ley de castidad? no anda sí 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 o sea te topabas con gente poco informada al final sí o sea entonces ¿cuántas veces he ido a la capilla? una y llegaste solito te llevaron sí, la ley de castidad claro o sea esto es una medio que asquerosa dije ya entonces se quejaron al presidente de que yo estaba siendo muy estricto con los investigadores ajá yo le dije si usted quiere esa clase de miembros en la iglesia pues sigamos sumando y dice aquí estamos como el hotel de Condorito Pelotillehue sí pero si se acuerda cómo se llamaba el hotel de Condorito me acuerdo de Pelotillehue era el pueblo ¿no? sí el hotel se llamaba hotel pero ese van no llegan ay es verdad sí 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 es verdad me acuerdo si quiere el hotel de Condorito con mucho gusto pero no no cuenten conmigo claro yo no le pongo ese tema para rematar cuando yo tuve ese cargo en Cartagena el misionero que más me puso problema por ese tema fue el mismo vago que me enseñó las charlas qué gracioso o sea él era misionero local claro ya era misionero ya era misionero y me tocó lidiar con esa porquería literalmente después con el tiempo ese mismo vago me tocó de compañero mayor en otra ciudad y seguía la misma estrategia claro pero era efectiva también o sea para los números de la iglesia perfecto claro sí sí es que trata de eso al final si te das cuenta primero los captan y una vez dentro los adoctrinan ¿no? eso es lo que querían ellos que entren para moldearlos a la imagen y semejanza del modelo de la iglesia para que luego no pudieran salir en cambio tú vamos estabas en la puerta ¿no? con la manera estricta y querías claro me imagino por tu lealtad y tu rigidez de hacer las cosas y pensando en sacar buen producto para la iglesia pero ahí te dabas cuenta que lo que ellos querían era que entren primero y luego que cerrarles la trampilla o sea la cosa es que es que es así el sistema no les funcionaba por lo menos aquí en Colombia esa idea no funcionaba claro porque aquí la gente la gente puede ser tonta pero no mensa le digo así la gente al principio bueno se ilusiona le gusta pero ¿cuál es el problema? cuando chocan con la membresía mediocre y ahí en las capillas el chisme, la murmuración las hipocresías la gente se iba y no volvía no volvía entonces o sea si la idea era llenar bancas pues si se llenaban pero vuelvo y te digo del treceo bando llegas claro o sea culpa de quien y yo se los decía inclusive a mi el presidente de misión bueno viendo la rigidez mía la disciplina mía me puso una vez a capacitar presidentes de distrito y presidentes de rama madre mía ir a las ciudades donde yo digamos estaba en no sé en Cúcuta por ejemplo en la universidad hacer reunión con ellos y enseñarles los procedimientos de la iglesia o sea me delegó a mí esas capacitaciones y las daba él como presidente de misión no me las delegó a mí wow por primera vez vi el manual general de instrucciones interesante y qué opinión te o sea para la época el manual pues digamos que funcionaba pero estaba sujeto a interpretación claro yo me acuerdo que le decía a los presidentes del distrito y de rama le decía esto es una cuestión de más de sentido común que seguir a rajatabla las cosas le decía busquen la guía divina usen el sentido común cojan el texto águenle el sentido y apliquenlo sí porque si usted lo va a coger a rajatabla como si fuera no sé el manual de instrucciones de un equipo de sonido se van a estallar sí entonces ese era mi trabajo claro a mí me pusieron por ejemplo de entrenador ya yo solamente una vez fui compañero menor claro y el mayor tiempo fue mayor después de mi entrenador en la esperada yo fui mayor, compañero mayor claro no mi segundo compañero era o sea me llegó con depresión por bufla se había muerto la mamá lastimadamente y el tipo no quería saber nada de la vida yo tenía dos meses de misionero y el tipo solo hacía dos cosas levantarse, llorar, desayunar, acostarse, llorar almorzar, llorar madre mía o sea yo le dije, me acuerdo cuando yo le dije yo le dije en el de losanos yo sé que lo suyo es duro es complicado porque yo también soy hijo único mi hermano tiene dos opciones o sobrelleva el problema o se va para la casa y como respondió dijo o tiene una tercera o me deja salir y yo busco a quien la acompañe y usted quiere que el sector del hijo de madre diga que en la casa no lo voy a obligar entonces ese es el sector tercero de ahí en adelante toda mi misión yo anduve solo wow o sea como lo hacía claro porque con tu presidente de misión que decía de eso o que sabía de eso no podía hacer nada porque el problema ya era una cuestión psicológica donde estaba desfrazado sí entonces de ahí en adelante me di cuenta que si quería hacer algo en esa misión me tocaba solito claro y entonces eh llegaba el nuevo le decía bueno le daba el mapa ocho días andaba con él le indicaba a los sitios le mostró el mapa y le decía bueno llegaba los ocho días y le decía el de le tocó solo buscábamos dos misioneros locales los misioneros de barrio hagan empiecen o sea los ponía y los diez digamos las tres horas que teníamos de capacitación eh los ponía en ejercicio como este imagínese que soy testigo de Jehová y vamos a hablar de la restauración empiecen y el otro ahí el otro decía eh sí sí la luna eh ah entonces yo me he dado cuenta también de eso o sea llegaban unos muchachos con un entusiasmo tan lindo tan especial claro pero no tenía ni una más mujer que iba a vivir entonces yo daba gracias a Dios por mis dos añitos de seminario mhm mhm bueno así fue entonces terminé mi misión terminé mi misión allí conocí el último día de la misión conocí a mi esposo mi hermano Rojas colombiana también sí colombiana también de Bogotá de otra estaca mhm eso fue en el año noventa sí en el noventa y dos me casé con ella wow que tuvimos dos hijas prontía y ahí empezó el calvario y entonces a ver eso vamos entonces resulta que bueno mi esposa vivía en la otra estaca era el estaca Kennedy mhm y pues yo me mudé estaba en la rama Venecia pasé al barrio Fontibán mhm entonces bueno vendieron mi hoja de vida excelente o emisiones bueno tras cuenta etc etc claro entonces hubo cambio de obispado y me llamaron como segundo consejero mhm ahí empezó Cristo a padecer como dicen por ahí porque ya la iglesia literalmente se empezó a meter en mi vida sí a decirme qué hacer qué no hacer que varios meses me sugirieron entre comillas destino Evo Morales sí cuando le sugirieron que se retirara a mí me sugirieron que me divorciara porque esa mujer no servía no te lo puedo creer ¿sí? sí, sí pues ha sido una lucha hasta el sol de hoy igual mal que bien aunque yo ya no estoy en la iglesia yo mi nombre lo mandé borrar lo puedo pedirle ayuda a quitmormand.com mhm porque la iglesia se hizo la mensa con el problema hasta el sol ahí secuelas eso claro que sí mis hijos se bautizaron en la iglesia y todo pero ellas no así ya no gustan la iglesia para nada mi esposa sigue pues tampoco va a la iglesia pero todavía le crea el señor el mismo de una manera u otra pero ya no va sí ahí empezó la vida cuadritos madre mía pero no me lo puedo creer sí o sea es que te das cuenta ¿no? que al final allí lo último que predomina es el amor sí 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 ahora otra cosa fue digamos cómo empezaron también a metérselo aquí hubo una crisis económica muy fuerte de la que todavía no se ha salido del todo la época de finales de los noventa del año sí 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 noventa y ocho noventa y nueve yo pasé de ser el empleado de una empresa o sea vendedor de buses vendedor de de cositas para los buses ajá yo vendía manubres vendía cadenas vendía pomadas bueno para sobrevivir claro como hay de costumbre le dicen uno en la iglesia paga el diezmo para fe ¿cierto? yo pago el diezmo en la medida que tenga claro empezaron a apretar apretar sí hermano usted tiene que pagar el diezmo para que sea bendecido así no tenga para los servicios públicos no tenga acuerde hermano del diezmo porque el señor lo va a bendecir yo aplicaba la lógica o sea cómo es posible que eso ocurra claro y además que comparando incluso con las mismas escrituras ¿no? cómo avalaban ellos cómo justificaban eso o sea o sea digamos si uno le sacan malaquías pero si es cierto es la casa de dios que nunca va a faltar perfecto sí uno de alguna manera pues se trataba de animar con las historias que contaban algunos que a pesar de los demás bueno pagaban el diezmo les iba bien ¿cierto? pero era en Estados Unidos claro bueno ahí en Estados Unidos es otro planeta otro universo es otro cantar obviamente pero pero aquí nunca los líderes colombianos se preocuparon por tratar siquiera reemular ese ambiente claro sí bueno llegó aquí digamos lo que llaman el almacén del señor el almacén del obispo entonces ya trataron de paliar un poco el tema entonces a los pagadores de diezmo pues se los ha ayudado con su mercadito con sus servicios públicos ¿cierto? sí bueno pero eso es claro lo uno por lo otro entonces yo llegué a la conclusión bueno yo pago mi diezmo pero denme en la mano ayúdame ¿sí? lógico me hicieron el curso de autosuficiencia ¿sí? ¿sí? tiene que estudiar tarde hay que estudiar hay que ser autosuficiencia no hay problema yo escogí una carrera en una universidad y no me la aprobaron ¿sí? entonces entonces la pregunta es cómo es que bueno eso fue después ¿no? eso fue después de digamos yo dure inactivo mucho tiempo bueno no que se entonces se van bueno sí es que es frustrante es frustrante realmente entonces llega un punto en que uno llega a la capilla y es el bicho raro ¿sí? es el hermano que se lo pasa pidiendo es el hermano que es negociado es el hermano entonces se forma como una especie de élite ¿sí? élite adinerada sí sí es que hay notas donde más el clasismo es vamos flagrante sí y todavía bueno ellos se consideran ahí se aplicaba lo de la escritura ¿no? a los que miraban a sí mismos como justo como decía Jesús en el Evangelio bueno en todo caso esa crisis de los noventa fue dura porque pues yo en muchas ocasiones no diría yo le decía al obispo hay plata ¿sí? no hay plata claro o sea sí sí de dónde quiere que saque si no entonces el día que el señor me va a hacer una bolsita con uno no sé unos cien millones de pesos ¿sí? de ahí saco el 10% y bueno uno sostenió en el Evangelio pero entonces adiós o sea aquí en esa época la gente estaba literalmente sin nada que hacer varios compañeros míos de la misión se dedicaron también a vender en los buses a tener pues picos ambulantes o sea la crisis era brutal wow uff entonces a los líderes les tocó agachar la cabeza y aceptar claro le podían sacar plata sí también porque para evitar también la fuga ¿no? de... entonces yo igual le seguía en mis clases nada más digamos uno la sobrellevaba pero uno ya no... claro y para esas tú para ese tiempo emocionalmente seguías convencido eso o... esa situación te desanimaba digamos que yo entendí el principio de que en la iglesia no hay gente perfecta ¿sí? entonces yo sé que en la iglesia no son perfectas pues que hay algunos que abusan ya sí sí de su imperfección ya 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 se les pasa eso fue hasta el 11 de septiembre de 2001 la patrídica me ha hecho sí wow sí entonces bueno entonces ahí bueno entonces digamos el miedo mediático del terrorismo de la que es realidad ¿cierto? sí entonces no sé me entró la curiosidad de saber qué demonios era lo que pasaba de nada aprovechaba ¿sí? por los mismos problemas yo me tuve que separar de mi esposa y... me vine aquí a la ciudad de Pasto con mi mamá ajá entonces aprendí un oficio y aprendí a hacer zapatos mira tú sí sí talentoso vamos sí aprendí a armar zapatos a hacerlo bueno entonces me volví zapatero remendando ajá pongo azuelas pongo tacones bueno reparo restauro lo que sea genial entonces me acuerdo que un día fui al almacén donde siempre compraba los insumos y había un señor que hablaba un idioma raro ¿sí? hablaba raro hablaba así como extraño así como paisano ¿sí? entonces mientras la vendedora me atendía me empacaba las cosas y bueno le pagué al señor ¿sí? y yo vi que tenía un libro en árabe ajá yo le dije una pregunta ¿eso es árabe? dijo él hablaba un español pero enredado pero ¿sí entendí? sí sí ese es árabe ¿qué libro es ese? le dije ese es el Corán ajá el Corán el Corán yo había leído algo en la Liaola ese fue el libro que escribió Mahoma ¿cierto? sí no no es Mahoma es Muhammad 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 tiene uno que me ofrece ¿está en español? sí, ahí en español me dijo hay unos libros en español sí ¿puedo ofrecerle uno? hable con mi amigo y me lo almacené el único bueno me fui donde la vija le conté lo que había pasado me dijo vaya en la noche a la mezquita uy, traición sí, bueno yo me acuerdo había una actividad de en la capilla bueno se acabó la actividad y ya fui para la mezquita yo no tengo problema con eso sobre todo cuando la misma iglesia se encargó hago un paréntesis pero cuando yo tuve esos líos económicos yo no llegué yo llegué literalmente sin nada sin siquiera libros canónicos entonces me acuerdo que bueno ahí en la capilla alguien me redondó una triple y bueno y la biblia nadie tiene una biblia ya entonces me fui a la librería evangélica y pregunté cuánto valía una en la época 35 mil pesos tenían como 70 mil de ahora wow entonces dijo sólo hay un sitio donde puedo conseguir una biblia barata me fui a la reunión de estudios de la Atalaya a los testigos de Jehová sí la contribución voluntaria tenía dos mil pesos me dieron la biblia y con esa biblia iba a la capilla mira tú sí claro con esa iba sí sí entonces me acuerdo el obispo me decía y esa reina valera de tu padre o de quién era esa no sé qué se habrá hecho después conseguí otra por eso la tengo en la capilla conseguí una versión de lujo me decía esa era otra cosa o sea ellos mismos se encargaron de hacerme la vida a cuadritos hermano la versión autorizada de la iglesia exacto la valera yo le dije perfecto sustente sí sí si alguna revelación declaración oficial eh no sé notificación boletín o cosa parecida donde se le prohíbe a un santo de los últimos días usted debe acusar una biblia distinta a la valera 60 ajá me dijo no entonces no me molesta es verdad sí a mí también me decían lo mismo de la biblia católica yo siempre usaba la biblia de mis suegros aquí porque mi biblia la había dejado en Bolivia sí perfecto en todos los casos ahí me entró una curiosidad bueno porque es la joda literalmente la joda con la verdad Livia Valera entonces bueno la única forma de saberlo nos toca aprender hebreo y viejo que ya aparece porque ya vio más o menos un buen internet y empecé a descargar ¿de qué años más o menos estamos hablando? estamos hablando del dos mil más o menos año dos mil dos mil uno dos mil dos más o menos sí vale entonces empecé a coger texto interlinear West Cody Hall textos de receptos biblia hebraica biblia de alejandría encontré aplicativos bueno software ¿verdad? sí sí textos en pdf y empecé a comparar cosas ajá uy qué peligro qué peligro entonces ellos mismos se encargaron entonces hubieran quedado callados claro y ahorita quizás el presidente de estaca pero bueno sí 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 no pero es que la presión era terrible eso es el fanatismo sí pero bueno en todo caso para esas épocas yo estaba en ese estudio cuando me llega bueno el corán y en español yo vi bueno veía como hacía la oración en árabe es el salato entonces bueno, yo aprovechaba los 15-20 minuticos que duraba la oración en la mezquita y cogía el corán, igual lo que diga el dedo y cojo el corán y empiezo a leer y mientras voy leyendo yo me sorprendo, hago así los ojos y digo ¿qué hace esto escrito aquí? estaba leyendo un capítulo del corán donde era exactamente o muy parecido a la historia del libro de Éter la historia del hermano de Jared ¿qué hace esto escrito aquí? claro los versículos son las suras ¿no? o las suras son los capítulos no, en árabe sura es el capítulo aliyah es el versículo ajá luego fui otro día al día siguiente al otro saldía igual, mismo ejercicio muy bien bloqueé el dedo y empiezo a leer el dedo el dedo era vamos irrefutable el dedo y empiezo a encontrar en el corán la sección 76 del técnico en Venezuela bueno ahí ya tu corte circuito aquí hasta pasando algo raro sí entonces durante todo ese tiempo yo he hablado con el líder de la mezquita Omar Hussein y empezaba a hacerle preguntas entonces él me iba remitiendo libros entonces empecé a aprender a través de las conversaciones con él empecé a darme cuenta de una constante todas las verdades de la iglesia sí eran verdades pero un plazo claro ver otras verdades entonces no, no, no ponle cuidado ejemplo Cosasmi decía cuando salió la historia de los famosos caracteres que le mostró el short santo él decía que estaban escritos en caracteres caldeos asirios y árabes vale ¿cierto? caldeos asirios asirios y árabes y árabes ¿cierto? entonces hay un nombre muy común en el libro de Mormones alma 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 es una palabra árabe que significa agua ¿qué se la pasaba haciendo alma? metido en el agua exacto o sea era era el bautizante ¿cierto? por ejemplo encontré otro nombre nefía es un libro un nombre común en el libro de Mormones ¿cierto? ese nombre también es árabe y no se dice nefía sino se dice nafe por eso mi nombre si tú ves mi perfil de facebook es mahmud abdannake ahí estoy diciendo por qué razón me lo puse claro ahora en árabe nafe significa el benefactor ¿cierto? el que da beneficios si si tú coges el libro de Mormón ¿qué hacía nefía? era un juez superior que benefició a la gente claro ¿sí? o sea los roles eran los mismos exactamente él cogió el nombre en árabe ¿cierto? y armaba una historia pues todos sabemos que él cogía historias de muchas partes ¿no? pero había nombres curiosos otra cosa por ejemplo José Edmín dijo que aquí hubieron israelitas en América en muchos grupos se dice que eso es una falsedad bueno el ADN de los indígenas no es israelita es correcto ¿cierto? no más sin embargo en las crónicas de Cristóbal Colón él mencionó que encontró mezquitas en Cuba y en República Dominicana mira tú sí mezquitas en América cuando él llegó ahora si te remites a la historia más antigua siglo X después de Cristo los primeros musulmanes que llegaron a América fueron los mandingas que venían del centro de África de la costa occidental de África y navegaron por todo lo que es la costa del norte de Brasil Venezuela Colombia exacto sí 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 no me lo dicen mucho mis profesores de capoeira es verdad exacto entonces o sea sí llegaron musulmanes a América ahora con los musulmanes llegaban cristianos y llegaban judíos han detectado en algunas tribunas no en todas han detectado ADN de los separdíes creo de los separdíes sí o sea que tenía razón José Luis es decir sí pero yo yo empecé a caer en cuenta de una de una constante que fue madre decía yo lo que hizo fue coger la historia de otras cosas y hacer una versión plagiada sí él plagió todo hasta la primera versión la plagió sí 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 él agarró de todo y armó un un pangestán le digo yo sí 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 eso es vamos un poco de aquí un poco de allí o sea la cuestión era que yo estaba encontrando una religión 14 siglos más vieja que la iglesia una religión que todavía existe sí las mismas cosas que enseña la iglesia o en su mayoría sí bastantes cosas sí yo no acuerdo la que digamos que más me digamos me me movió la cabeza fue cuando en esas reuniones que iba a la mezquita y cogía el Corán para leerlo llegué una que hablaba de la doctrina del matrimonio eterno mira tú está en el Corán no no estilo versión José Luis pero el principio era el mismo claro y el versículo es claro de hecho que Dios dice reunirá los justos en el paraíso y los juntará con sus hijos con sus madres con sus abuelos con sus parientes que hayan sido justos y todos vivirán eternamente así lo dice el Corán ¿cómo es esto? ya sección 70 ¿de? sí claro entonces me tocó volver a hacer la pregunta lo que dice el dedo sí no no hacer la pregunta a rodillas y pregunte ah pues te dije desde el principio que yo jamás hice la pregunta como me la dijo el misionero yo cuando pregunté yo cuando pregunté la primera dije estas cosas que están aquí son tal como como son o sea ¿hay verdad en esto? la intención fue que sí entonces yo le dije le dije padre celestial bueno tengo un problema o sea o sea encuentro en dos libros encuentro en un libro 14 siglos más viejos las verdades que le enseñé se enseñaron por medio de José ¿cuál de los dos se sienta real? y esa noche tuve una experiencia muy bonita ¿nos la puedes compartir? entiendo esa noche tuve un dueño y un personaje vestido de blanco cabello negro me dijo Mauricio lo que has aprendido en la iglesia hay mucho de verdad pero el islán en la religión verdadera siga investigando y te darás cuenta quién tiene la verdad completa ¡guau! claro y despertaste al día siguiente y coja los libros hijo de madre totalmente cambiado sí entonces empecé a seguir leyendo 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 a recopilar la información más que todos los cuentos de historia islámica ahí me di cuenta sí los cristianos sabían de Jesús sí 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 se menciona a Jesús en el Corán sí pero me refiero los indígenas americanos sabían de Jesús cuando llegó a Colón sí 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 lo sabían hay distintas versiones entre ellas han metido mucha mano los católicos pero hay un detalle el detalle es que si hubieron musulmanes en América llegaron judíos y cristianos también porque el islam no le pone problema a la alcance inclusive en el islam el judío y el cristiano son la gente del libro son religiones que se deben proteger literalmente hubieron muchísimos cristianos antes de la llegada de Colón hubo sinagogas judías antes de Colón de hecho en Utah encontraron los restos de sinagogas y esquíteras abandonadas en la región José que interesante tenía razón en lo que estaba diciendo entonces ¿de dónde lo consulté? hay un libro lo escribió la duquesa de Medina Sidonia sí al sur en Andalucía Andalucía la duquesa de Medina Sidonia hay un libro que habla que ella escribió ella resultó teniendo la información más privilegiada sobre la historia de América antes de Colón ella tenía información sobre andaluces sobre mandingas sobre bereberes ¿sí? los viajes las ciudades todo lo que había en América antes de Colón los musulmanes llegaron a América a eso del siglo décimo después de Cristo eso por un lado ahora por el lado del Pacífico también hubo una oleada de migración musulmana fue con el almirante Shang He gran almirante de la flota del tesoro chino sí entonces o sea esa información esa información también hay crónicas en China que hablan de eso inclusive detectaron exactamente de qué parte de China llegara esa gente la mayoría eran musulmanas la mayoría que llegaron por el Pacífico por eso toda la gente del Pacífico los famosos tabaleños incas nosotros en especial los aymaras tenemos muchos nexos con Polinesia Polinesia sí Polinesia pero pero ¿por qué llegaron Polinesios? ¿sí? ¿por qué razón? porque es que la flota del tesoro pasó por ahí de hecho han encontrado más de 80 puertos chinos antiguos desde San Francisco hasta más abajo de San Diego de Chile cuando analizaron bien las historias de Marco Polo ellos notaban que Marco Polo nunca había ido a un sitio pero sí hablaba mucho de él que era Sipango la palabra está mal pronunciada no es Sipango es Sipanguo 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 en chino es tierra y Sipan ¿qué vendría siendo? Sipan Sipan el señor de Sipan norte del Perú la tumba es parecida a la de un emperador chino tiene el mismo estilo hay minerales hay cosas hechas con minerales que se dan en China también como es el jade la forma de la tumba es muy parecida hay pirámides al estilo chino invertidas también y hay una muralla diseñada como las murallas chinas en el norte del Perú hecha de adobe entonces ¿qué significa eso? todas esas cosas ocurrieron mientras musulmanes llegaron a América por el lado del Pacífico no tuvo tanta influencia porque eran de paso gente de paso pero por el lado del Atlántico sí hubo muchísima como te digo Colón hablaba de mezquitas en República Dominicana Hernán Cortés alguna vez dijo quiero que destruyan esa mezquita cuando llegaron a Tenochtitlán él era un tipo que venía de destruir mezquitas en España él era uno de los principales carniceros del rey de los que masacraba musulmanes en España él perfectamente sabía que era una mezquita y que era una iglesia claro que sí y las crónicas de la duquesa de Medina Sedonia hablan de esa historia inclusive había un investigador en Argentina Enrique García Bartí que hablaba de digamos de curiosidades de Álvaro Núñez cabeza de vaca él decía que él cruzó el desierto del oeste americano en compañía de un negro de un esclavo negro pero el esclavo era tan preciso que andaba con mapa ¿cómo es eso? pues ya había mapas de América antes de con él seguía buscando encontré los mapas de Piri Reis biblioteca Tokhapi en Estambul el mapa de América de hecho en 1538 indicando la cordilla de los Andes las montañas rocosas la fauna la flora los ríos de América completa cuando se supone que apenas estaban llegando los españoles a explorar claro no, no es evidente que antes de los españoles ya vamos habían llegado a América bastantes etnias distintas entonces ahora eso es un mapa turco ¿qué religión tienen los turcos? son musulmanes bueno sí el nombre de Piri Reis era Piri Imin Reis Imin Muhammad sí aunque está bastante europeizada ahora mismo Turquía pero en esa época era parte de los humanos de hecho Piri Reis era de los de los principales marinos los almirantes de Soleimán el Magnífico sí era un musulmán y él decía en su libro en el Faridji que esos mapas él los copió de mapas mucho más antiguos inclusive desde la época de Alejandro Mático sí y eran los mapas que los musulmanes sultadizaban en sus dientes entonces yo empecé a darme cuenta de cosas de esas José Emil lo que hizo fue plagiar obvio él cogió verdades de muchas partes y armó un Frankenstein de verdades y ahora sí yo iba a la iglesia pero esta vez no solamente llegaba con la traducción al Nuevo Mundo llegué con el Corán uy como fuiste recibido o sea ¿qué hacía yo? me decía hermano ayúdenos con un discurso yo llegaba con los libros los colocaba y hablaba sacaba parte de la Biblia del Libre Morgón que le dijo bendecir el Corán ¿sabe qué me decía? qué lindo discurso o sea entonces yo me daba cuenta el mensaje es positivo o sea así como no es para mí usted lo para la gente entonces me decía hermano no traiga ese libro a la capilla ¿sí? entonces yo le decía ¿acaso no existe un artículo de fe que dice creemos en todo lo que Dios ha revelado? claro y no te decían con que ellos creían en otro Dios tal vez o sea no tenían como refutarme usted traiga mi texto entonces me puse a la tarjeta de buscar en los libros viejos de la iglesia yo no los descubrí y encontré dos discursos George Alvarez mi padre y Farley P. Pratt sí hombre o sea eran los duros del mormonismo en el siglo XIX que dijeron ambos Farley P. Pratt dijo Dios llamó un profeta de entre los árabes y lo mismo dijo George Alvarez mi padre yo les mostré el texto a los líderes de la iglesia madre mía no se querían desbautizar ese momento o sea traigan o sea no hubo problema en usar el Corán en el siglo no la ven sobre todo cuando dos autoridades dos miembros de curos de los doce dijeron que era era un profeta de Dios enviado a los árabes y lo dijo textualmente Pablo D. Pratt entonces buscando la historia de la iglesia encontré que después de que él dio ese discurso a los pocos meses él murió asesinado en San Francisco en California él iba a una misión a viajar a Indonesia para el siglo XIX y lo sigue siendo es el país musulmán más grande del mundo en población de que quería ir Parly y Pratt a Indonesia a qué sería iba a investigar el libro de primera mano y lo digan yo era altamente probable era muy altamente entonces la cuestión es que el país misteriosamente muere en un cuarto de hotel en San Francisco de causas naturales claro sí sí así como fue natural así como fue natural la masacre de Mountain Middle sí exacto así como fue natural la masacre de indígenas americanos sí claro de que la luna es verde entonces yo tenía ese proceso sin embargo yo daba mis clases normales si no tenías ningún conflicto moral entonces con la iglesia porque a mí te digo porque porque te conté lo que te conté a mí me muestran con los libros sagrados y le creen o sea yo soy sui generis como te digo alguna vez o sea mi conversión o sea digamos la misalía del mormonismo fue muy diferente a la mayor yo toleré mucho yo acepté mucho y tuve paciencia mucho pero digamos la gota que rebosó la copa del vaso o sea fue el conflicto palestino-israelí que ese no es un conflicto sino una masacre sistemática pero yo le preguntaba a don Omar porque es palestino porque es palestino es de tablus norte de palestino disjordania como era ese problema entonces me contó lo que había pasado me contó de la declaración de la llegada de los judíos después de la segunda guerra mundial bueno la historia más o menos la manera como han sido tratados desplazamiento destrucción de las casas encierro falta de comida todo lo que está pasando en palestino si dije bueno me vino la pregunta que dice la iglesia el rostro es muy sencillo coja los libros manual de institutos tomo 2 Israel es el pueblo elegido de Dios Israel es el pueblo del convenio del Señor Dios entregó a los palestinos su tierra nuevamente que me di cuenta es una religión sionista si una religión que beneficia de la guerra de ese país que le importa un pepino a la población de allá entonces me puse investigando estos judíos de que son los hijos de Israel o que sigo buscando y encontré un librito los házaros los házaros ah los házaros si los házaros ¿quién es él? una tribu de Asia Central ladrones por excelencia asaltantes de caminos y un buen día su rey decidió aceptar el judaísmo descendientes de 25 años le dieron el hombre tuvo que escoger entre tres religiones porque se da cuenta que el pueblo era más bestia de lo que normalmente debería de ser escogió judaísmo por encima de islam y por encima de cristianismo ese imperio fue destruido por y bueno terribles por los rusos y empieza el éxodo de los házaros los conversos judíos llegaron a Alemania llegaron muchas partes de Europa y fueron los inventores de la banca mundial un descendiente de los házaros la familia Rothschild fue el que empezó el proceso del sionismo y ese sionismo llevó a lo que ahorita conocemos como el estado de Israel o sea que el israelita los judíos no tienen nada nada no y el rey de los judíos es descendiente de conversos a un judaísmo que ni siquiera son todos es un judío un judaísmo fanático un judaísmo nacionalista apoyado por banqueros judíos por corporaciones por multinacionales ¿sí? entonces digo esto es lo que la iglesia del señor apoya yo recuerdo que estaba con un amigo de la iglesia me fue a visitar ¿no? porque yo no había ido como en dos o tres dos Mauricio no fue vaya a la capilla vaya le digo va a darme un favor si quiera que está vaya y le dice al obispo lo siguiente dígale que Mauricio ya dijo lo siguiente no hay más dios sino dios y Muhammad es el mensajero de dios a partir de hoy ya no soy más bono tengo duda y que no me esperen en la iglesia salvo cuando yo quiera ir claro ya acabó el problema no voy a ir wow yo venía con un proceso de reaprendizaje si 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 no porque desde el principio vamos eras estricto en cuanto al aprendizaje del de los libros canónicos de la iglesia y luego vamos fue un traspaso ¿no? de aprendizaje exacto entonces yo hay gente que me pregunta pero como pasaste de un lado a otro de como gracias a la iglesia entendí ahorita lo que me di cuenta del plagio del engaño de la mentira de como se les ocurre al señor Smith como se le ocurre hacer eso jugar con la gente de coger verdad porque hay cosas que son ciertas solo uno puede decir unas que la iglesia es falsa lo falso no existe siempre hay una mezcla entre realidades y ficciones de impuestos que son tan buenos en clase de negocio en clase de empresas la publicidad se maneja así en realidades y ficciones el mormonismo es eso si te vende esa utopía ¿no? entonces hay verdades dentro del cristianismo del islam del judaísmo pero el hombre le empezó a embarrar cuando le embetió cabala ¿sí? o sea el mismo lo dice yo estudié con un rabino cabalista que esa fue otra ¿no? el hijo encontró los famosos papiros ¿sí? que estaban en el libro de Abraham cuando hay cuando se nos conozco en la historia del capítulo uno del libro de Abraham es fundamental porque esa misma historia exactamente igual salvo dos o tres variantes menores está en el Corán del capítulo uno del libro de Abraham wow o sea ¿hasta dónde llegó el plagio? sí, sí, sí o sea ¿de dónde sacó la idea de que el sacrificio que ahora le salvó ¿de dónde? si eso no lo dice el libro el libro es el libro de las respiraciones exacto es la copialina del muerto país decirle a Anubis cómo pasar al mundo eterno esa era la copialina para poder pasar el examen ¿de dónde la sacó? del Corán ¿sí? y luego leíste Vista de los Hebreos por ejemplo de Ethan Smith ¿tuviste la oportunidad? he leído algo de eso ¿sí? al principio pues duraba ¿no? porque no encontraba una fuente viable ¿no? que era una edición completa hasta que la pudo descargar en PDF ¿sí? entonces ¿cuál era el problema de las digamos libros como el manuscrito encontrado de Spalding Spalding ¿cierto? ¿tú de esa gente tenía algo en común? Mazones ¿sí? Josias Priest también era mazón no lo sé al final sí el de Maravillas de la Naturaleza porque también de ahí hay fracciones del libro de Mormón exacto o sea todos ellos eran mazones la mazonería en Estados Unidos era más liberal para mí tiene gente que la mazonería británica claro por eso es que siempre ha habido lío entre las dos mazonerías los retos escocés sí los retos escocés antiguos y aceptados ¿sí? entonces los mazones tienen una cantidad de información brutal de muchas cosas o sea ellos manejan información privilegiada de muchos temas que hicieron los mazones gringos coger eso y hacer adaptaciones literarias José Mínez podía quedar atrás él tuvo que robarse un libro ¿sí? modificarlo adaptarlo ampliarlo para sacar su propio libro pero exacto inicialmente inicialmente él cogió un libro y quiso o sea cogió el libro lo plagió y pensó que con el plagio lo tenía suficiente pero cuando vio que el librito no se lo podía vender porque era evidente el plagio le tuvo que añadir cosas le tuvo que añadir un elemento religioso entonces se dio cuenta que era más fácil ser un líder religioso con la lengüita que tenía el infeliz sí entonces él al principio como lo dice todos los críticos de la iglesia lo han dicho la evolución del monoteísmo cristiano al politeísmo mormón sí pues eso fue un caso de 10 años y ese politeísmo entra a partir de que recibe las clases con el rabino ¿por qué razón? porque es que el cabalista habla de dioses y no lo habla de manera digamos que uno o dos no muchos sí sí muchos entonces coger el libro de mormón versión 1830 ay y coger sección 132 de doctrina y cromenios es sí o sea es una cosa ¿cómo se cono? sí 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 no sé con qué se come eso sí entonces ahora Brigham Young la termina de embarrar hablando de sus doctrinas ¿sí? el otro día Omar Gómez mandaba algo al grupo del grupo de mormones hablaba de los niños celestiales en sus tronos sí era la pregunta tonta ¿no? ¿dónde será quién le tocaba? pedofilia ¿hay pedofilia en el reino de los dioses? sí entonces uno se da cuenta que José Smith terminó cristianizando entre comillas sí la mitología de los dioses de los ahí vuelve y juego caldeos caldeos asirios ¿cierto? sumerios sumerios o sea no quiso decir que estaba en caracteres es lo que realmente estoy diciendo es que yo lo saqué de ahí las mitologías las enseñanzas la saqué fue de ahí por eso es que cuando la gente ve los caracteres es un poco de caracteres si no es a la inversa claro ¿sí? es por eso no más o sea pero él sí nos dijo de dónde la atacó él sí lo dijo bueno como dice el que dice el que dice el que tenga oídos para oír que oír o sea él lo dijo o sea el tipo fue a ese nivel de descarga sí sí vamos entonces de ahí en adelante yo ya acepté el islam y todo y pues ahí vamos con Carmina